Estas son algunas comidas callejeras que tendrías que ir hasta Corea para probar. Eso es trabajo para la tía Otaku. Harina de trigo común, polvo para hornear, media cucharada de sal, dos cucharadas de azúcar y tamizaremos todo. Incorporamos bien, dos tazas de leche, aceite vegetal, dos yemas de huevo, extracto de vainilla. Una vez esté bien incorporado, mezclaremos con la parte seca. Las claras del huevo es hora de batirlas. La mezcla líquida a nuestra mezcla espumosa y la vamos a incorporar. Ahora agregaremos la mezcla espumosa a lo líquido y mezclaremos lista para llevar a la wafflera. Tres tiras de tocino, una taza de elote, sazonaremos con tus especias favoritas, queso para derretir y listos o bonitos. Ahora al waffle. Es hora de probarlo. ¡Itadakimasu! La verdad es que está demasiado aceitoso. Pero si quieren probar comida callejera que solo encuentras en Corea, tienes que probarlo.